se me cayo el gaut hey que los chicos como estan? espero que esten muy bien, hoy les traigo un nuevo video y aqui estamos en un unboxing de los paquetitos, los juguetes de Kars que como soy pobre, no más me alcanzo para Chris Ramirez y Ray McQueen bueno yo tenia planeado comprarme a Rayo y a Jackson no encontré a Jackson y dije bueno pues me compro este y acabo el problema entonces estamos aqui para hacer el unboxing de estos dos autos asi que que les parece si vamos a ya bueno vamos a empezar con Chris Ramirez bueno pues el juguete en si no tiene algo especial no más que el empate que viene aqui no me gusta mucho se parece al de los Hat Wheels y bueno al menos se hubieran puesto asi un poquito de color o algo asi no? por ejemplo el carro lo hubieran puesto no se aqui amarillitos al color del carro pero nomas lo pusieron todo gris o feo bueno pues aqui dice que no es para... no es recomendado para menores de 3 años asi que yo no tengo 3 asi que me lo puedo comprar y todo loco eeeh... bueno este... los dos autos me los compre en Walmart asi que pues si quieren ir alla asi que bueno... Chris Ramirez es de... el de Dainoco que la verdad este diseño me gusta muchisimo su... todo esto lo que no me gusta de los empaques de aqui en Mexico de car... de los carritos de car... asi que viene toda aplastada y no les viene la figurita del carro yyyy... bueno pues lo que no me gusta de el... auto? no el auto no del... del... del empaque bueno pues vamos a abrirlo a ver... si puedo abrirlo si es un debilucho a ver... ahora si! ehh... a ver... se me cayo al auto tope... la vamos a dar aqui estan nuestras queridísimas cruz oh! esta muy... padre y el resto de la cara esta muy padre aqui dice Dainoco aqui dice Dainoco numero 51 los reinas creo que asi se llaman estas cosas estan muy padres pues como... jacksonstrom que si tienen tambien los reinas creo que todos los de la nueva generacion asi lo tienen las letras no se ven casi nada si! la parte de atras para mi se ve un poquito... mas... realista esta? auto? vamos a compararlo con un auto de... de... este... de la... de esta cosa no... no se pronunciarlo eso ehh... si se parecen un poquito pero no del todo no se porque... rayo... cruz ramirez tiene... este... el... simbolo de Dainoco esta un poquito raro pero bueno esta muy padre de hecho me he fijado que tiene... creo que no se ve no se nota pero... yo aqui lo veo que tiene... ehh... así como brillitos y pues esta... esta padre la parte de abajo esta plana esta plana esta plana esta parte no y... pues es todo lo que lo encuentro en el auto muy padre lo recomiendo jjeje pasa... así que... bueno... esta el auto y... pues se los recomiendo esta muy padre por si quieres jugar o seleccionarlos este esta muy padre jjej de hecho ya nos quedan poquitos de estos y pues... bueno... jjeje así que... vamos con el siguiente ahora vamos con... el rayo McQueen jjeje bueno... me gusta mucho este diseño del rayo McQueen esta muy 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 padre dale con las notificaciones ehh... bueno... esto es lo mismo esta asi... todo gris que vuelvo a repetir que no... me gusta eso puede ser más de Hot Wheels ehh... también igual esta todo aplastado todo feo que esta parte que se ve... esta... la parte del auto y... bueno pues... ehh... también... no es... no es recomendado para menores de 3 años como se dice total vamos a abrirlo y vamos a ver si este si lo puedo abrir sin caerse ahora si no se cayó que... 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 andale... Está simpaticón Vamos a hacer una comparación Bueno, pues aquí estamos Ya vamos a hacer la comparación Que aquí traigo mi rayo con peluca Y bueno, pues Sí hay diferencias Por ejemplo Esta partecita es como Es la combinación de la primera película Y la de la segunda Porque está el rayo y aparte está esta parte Y está con el jueguito Pero el diseño es como el de la primera Eh, bueno Eh, bueno Los hoyitos que tiene aquí Esta partidita está como que más chiquitos Y en esta Son más grandes y más Separaditos Y son menos, bueno La parte de atrás Bueno, pues creo que se ve que Este no trae pegatinas Y este sí Esta parte, antes era amarilla De la primera película Y ahora no Está diferente Me he fijado que está un poquito más larguito Este auto que el otro No lo sé por qué Pero bueno El rostiz está más grandecito Sigo diciendo que El resto del auto Me gustó mucho Tiene 95 Chiquitos Aparte de aquí No es plana Y bueno Aquí se rostiz Y eso es todo lo que podemos sacar Espero que les haya gustado el video Like si fue así Suscríbete Para amar Nos vemos Adiós Adiós Chau